Música Muy buenas y lindas tardes. Bueno, bienvenidos entonces, como les decía, nos acompañó el día, hoy el sol, invitó a venir, ya de a poquito van a ir bajando la voz, pero me ha dado mucha alegría ver muchos abrazos de esos de gente que hace mucho que no se encuentran. Y eso es muy hermoso. Con café, con vino o con agua brinden, porque vale la pena habernos podido encontrar de nuevo para celebrar, para compartir, para charlar. Como decimos en la mesa de café, uno hace acuerdos, discute, intercambia, se enamora, se pelea. Alrededor de la mesa pasan cosas maravillosas. Bueno, y entonces vamos a empezar esta tarde escuchando boleros. Y de la parte romántica. Entonces vamos a aplaudir y a recibir a Paula, que va a estar con nosotros, Paula Maitía, con sus boleros. Adelante, por favor. 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 que aunque me duerme el alma, yo necesito hablar de ti, y así lo haré. Nosotros, que nos queremos tanto, que desde que nos vimos, amando a los estados, nosotros, que del amor hicimos, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós, Yo vamos a cantar el record. Hace falta que te diga que me vuelvo por tener a tu amor Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no vuelvo a acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar Alivinando, ya no sé con que inocentes buscan pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque fuera parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar Alivinando, ya no sé con que inocentes buscan pasar por tu casa Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no me has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con que inocentes buscan pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer que un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Perdona el sonido, no me quisiera nada Un susto ahí para mí Dale, a ver Pero no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tú que me recuerda Mi irremediable dolor Regóndete en tu camino Porque mi vida se apagará Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Hazme esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca malestas A ver, no, es eso A ver, no, es eso Hazme esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Revolta yo sin tener algo contigo No, es eso No, es eso No, es eso No, es eso ¡No soy nada! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso es tan memorable! ¡Oh, mi amor! ¡Un enganchadito! Vamos a hacer ahora, ¿eh? Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar o su intensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el caneta de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíris y su belleza Por las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de llevarme sin tu amor A ver, me importa ¡Me gusta la mesa, palmitas, eh! Tú y tú, me importas Tú y tú y tú Y nadie más que tú Cambiamos, a ver si recuerda a esto En que si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez He dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos que estás de ti! A ver cómo estamos con esto Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se atrasaron Y tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi existencia en tu vivir Bastaría con abrazar y recordar Tanta vida tu sentí Que por fuerza tienes ya sabor a mí Yo pretendo ser tu dueña No soy una lucha de mi normalidad De mi vida, hoy lo puedo Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará más de mi mal Y hay muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero hay algo como aquí Que en la boca llevarás Sabor a mí Una vez más Vamos a hacer Este tridillo A ver cómo nos sale Una vez más Dale un reglito No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo igualdad De mi vida Hoy no puedo Estoy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará más de mi mal Y muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí En la boca llevarás Sabor a mí Muchísimas gracias Muy buenas tardes Muchas gracias Un lindo paseo Por la canción romántica Y bueno Y esperemos tenerte pronto Escuchando también tangos Porque ella también Hace muy lindos tangos La próxima Muchas gracias Gracias Vamos a escuchar Música de tango Y vamos a ver Bailar tango En este En la primera parte Alejandro Rojas En guitarra Y Andrés Tanguito Los cejas En bandoneón Dan comienzo A esta parte A la que luego Se sumará Nuestra querida Genoveva Gracias Un aplauso para ellos Aplausos 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 En el ser cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer cuando la bohemia de la frágil juventud aprisionada en el canto de mujer quebró los sueños en el bar de barrio sur muriendo su canción quemando la ilusión de su dulce amor mujer de mi poema mejor mujer yo nunca tuve un amor perdón, perdón, si eres mi gloria eterna perdón, serás mi verso inicial y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que el amor cantó rubia y dulce y mil que soñaba el país llevar en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café te busqué por el mar y jamás te encontré el cielo y yo y un sueño azul ya se durmió en una estrella cierro lado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión quien cerró en el recuerdo en el recuerdo de amor y la voz de los que hasta el sol la voz de la mujer siempre tan en la voz si te encuentro en el recuerdo en la voz una vez en la voz que te encuentro en la voz me ¡Gracias! 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 Muchas gracias por este hermosísimo y especial momento. Gracias a ustedes, Alejandro. Qué mala será mi pena, que eso no sabe penar Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán No me asustan los caminos, ni arena ni pedregal Por muchos días en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán Por muchos días en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán Adiós, mi pavo querido, mi rancho de raco, mi lindo Sausal Cuando te cante esta zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará Cuando te cante esta zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará Mi sillónero, bajúo por dónde andará Cuando te cante esta zamba, no son los caminos de mi Tucumán Tal vez una tucumán Bailando esta zamba, se acuerden de mí Tal vez una tucumán Bailando esta zamba, se acuerden de mí Adiós, mi pavo querido, mi rancho de raco, mi lindo Sausal Cuando te cante esta zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará Cuando te cante esta zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará Me enamoré de la vida y de una gringa en febrero Anduve en calles, transité en tus misterios Bebí de la fuente mágica del paisaje misionero Te conozco tanto misiones que esta me cuesta creerlo Por eso quiero entregarte lo que me brota así sencillamente de pecho ¡Ay, misiones! ¡Qué pena! ¡Qué pena no haber nacido en tus sueños! ¡Hay, misiones! ¡Qué pena no haber nacido en tus sueños! Qué lástima que no sea una balsa mi vida, qué lástima lo difícil que se hace ir río arriba. Qué pena que esté el nativo de la otra punta del Paraná, donde el arcoiris junta color y magia del litoral. Qué mala suerte en Chamín, con no haber nacido en tu tierra, aunque sólo fuera un pino, una plantita de serba. Qué pena que yo no pueda, aunque sobraran ganas y voz, cantarte como te canta Ramón Ayala con su canción. Solamente así sé cantarte a ti, misiones, toma esta canción como un ramito de flores. Desde que me vi como el colibrí, tu coles, tengo el corazón y alma de gurí. Un recuerdo ya no es una postal, posadas, ni un delantal, ni tu tierra colorada. Por un saludo cariño siento que tu voz me llama, porque tengo en mí alma de gurí. ¡Qué pena que yo no tenga para vivirlo cantando! Un amor al puerto rico, para la hija como un pecado. Paciencia de pescadores tras el dorado, tras el pacú. Secretos que guarda el río, entre posadas y el río azul. Yo no sentí así, sé cantarte a ti, misiones, toma esta canción como un ramito de flores. Desde que me vi como el colibrí, tu colores, tengo el corazón y alma de gurí. Tu recuerdo ya no es una pinta en posadas, ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada. Por un sabutai siento que tu voz me llama, porque tengo en mí alma de gurí. 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 Regresando, alejando aquí Y que bailan los cuchumanos Con entusiasmo los dios de ayer Cada cual sea su pareja Joven o vieja de todo bien Media vuelta y la compañera Volta a la rueda para seguir Y en el laucho con su floreo El zapateo comienza allí Sigue el laucho con su floreo Y el zapateo termina allí Para las otras no Para las del norte sí Para las tucumanas no dejarán Aranjo en floreo Todo lo que ella quiera Es la primera la que dijo No me olvido Todo viene compadre De aquellos bailes que hacen allí Tucumano sin tucumano Todo se apana por divertir Te hacen linda tan triste vida Y así se olvida La gran parte de la nargen por la naranja Empanada y vino en garra Una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas bozas y sanas pa' que la barra pueda seguir Sin que falten esos coleros, que en los puenteros te hagan reír. Para las otras no, para la del norte sí. Para las de Cibocas, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma en estas almas que canto aquí. ¡Gracias! Para que me quieras, tengo que penar. Penando siempre vivo, no me hagas ayudar. ¡Gracias! 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 le cobremos las entradas. Así que gracias a los que nos han llamado para que les cobráramos las entradas, porque esto se sostiene así, con la buena voluntad de la casa, de nosotros, de los artistas y de ustedes también. Bueno, muy bien, y nos vamos a despedir con una canción más y espero que haya pasado una tarde tan linda como hemos pasado nosotros, con boleros, con tango, con folclore y como siempre con los espectáculos renovados, inclusive con aquellas cosas que ustedes ya han visto pero que vuelven a pedirnos, que bueno, dentro de las posibilidades de los artistas y nuestras, acá están. Gracias también a Sebastián que es quien nos hace después los videos, que ustedes pueden volver a ver en Buenos Aires y por supuesto sonido y luces. Gracias de nuevo y será, yo voy a hacer las, cuando ellos terminen voy a hacer las rifas y será, si Dios quiere, hasta el primer sábado de diciembre. Bueno, adelante maestro. Quiero pedirles una cosa importante para nosotros. Cuando fuimos convocados por la señora Rosa, nosotros nos tomamos el atributo de invitar a un músico para que nos acompañe y él se sumó, se dedicó, trabajó y está muy entusiasmado. Y quiero pedirle un aplauso para el señor Eduardo Pulis. Lo verás, me voy a tener aquí, blanca no más, pero hay aplausos. Bueno, nos vamos a pedir una cuenca. Esto es Auténtico Folclore porque son de combinación de compras populares, eso es repuro. Hemos elegido algunas, tiene un montón de versiones, y elegimos algunas. Se llama la cueca la huayuchaleña. Amarillo es el oro, blanca en la platea, blanca en la plata, y negros son los ojos, camina el mar, camina el mar, camina el mar, camina el mar. Si tuvo que ir a cuidar, caña de azúcar, caña de azúcar, yo me la pasaría, chupa que chupa, chupa que chupa. Al pasar por Huachaca, China, mejor que un reto, salió una huachaca queña, me ando un paño, el rojo me ando un paño y dos. Ay, 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 ay. Me ando un paño, el rojo me ando un paño. Dos, dos, la primera para mí, la segunda para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!